¡Suscríbete al canal! sin ningún problema, espero les guste el video, ¡Suscríbanse! ¡Muchas gracias! ¡Chau chau! Yo voy a hacer el momento... ¡Suscríbete al canal! Un equipo enemigo te está cazando, ¡Mátenme alerta! Busquen objetivos. UAV ingresando en la zona. Revisaré por aquí. Avanzando hacia allá. Atención. UAV seco. Gas acercándose. Atención. 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 Yo conduciré. El pliegue final preparándose. Termina la pelea. Gas acercándose. Vea la nueva zona segura. Objetivo detectado. Tiene una entrega de armamento en camino. Yo conduciré. Tiene una entrega de armamento en comisión de shooter. Atención. 外isis de garras. Émã, conoces de la tierra. Esa es la bulde. Tiene una entrega a la derecha. Diviene la ... ¡Suscríbete! Solicito reconocimiento, busquen objetivos UAV ingresando en la zona Por aquí, vamos Estás crendo, ya siga presionando Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Gas acercándose, vean la nueva zona segura ¡Suscríbete! 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 Rovenas de ataque enviadas Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racimo en camino Estás entre los 5 Gas acercándose, reubicando zona segura El gas está aproximando Yo conduciré Yo conduzco El gas está avanzando Buen trabajo allá afuera Buen trabajo allá afuera Buen trabajo allá afuera ф